...jugando en el Dalian Xifang, que es el undécimo de la liga china. Es un club que pertenece al Wanda Group, que tiene el 20% de la salida del Atlético de Madrid. ¿Es titular? Es titular porque jugó 28 partidos. Sí. Ha jugado en febrero de 2018, no es un equipo protagonista en China. No es casual que del Atlético de Madrid haya... Exactamente, al mismo propietario, que tiene el 100% de este club, del Dalian Xifang. Les agrego un dato importante. Sí. Este equipo cambia la dirección técnica. Eso por un lado. Por otro lado, y esto más allá de no tener certezas o para hablar de números, pero sabemos que lo que gana Gaitán es una fortuna. Sí, sí. Con lo cual, esos van a ser quizás los obstáculos o los más difíciles de sortear para que pueda llegar a haber un acuerdo. La intención, por supuesto, naturalmente, en un club que ha depositado muchísimos millones de dólares para contar con sus servicios, sería traerlo a préstamo. Claro. Por eso digo que no va a ser simple, que no va a ser sencillo y mucho más después ponerse de acuerdo con el salario del futbolista. Pero sí, la dirigencia y también Alfaro están entusiasmados con esta posibilidad y también el propio Gaitán desde hace un tiempo, en realidad, de poder volver a Boca. Claro que si Gaitán viene a Boca no es con un fin económico. No, ya está hecho el hombre, ¿no? No, no, pero más ya es que te he hecho, digamos, sabe que no puede competir. ¿De qué jugaría? Con España y mucho menos con China. ¿De qué jugaría a Gaitán en Boca? ¿Por quién jugaría? Perdón, que no te enojes conmigo. Para mí jugaría de engancha, arrancando por la izquierda, ocupándose de la conducción del equipo. ¿Qué querés que haga? ¿Lo viste jugar a Gaitán en todos los partidos? ¿Alguna vez le viste frenar una pelota y pararse y buscar jugar? ¿Jugar? No mientas, viejo. No mientas. Es de mis debilidades. Esperá, te metiste con una de mis debilidades. Nicolás Gaitán es una de mis debilidades. Lo hemos discutido. Si puedo decir que Gaitán es enganche. No, no es enganche. Si juega manejando el equipo, ¿de qué juega? No digo que siempre. ¿De qué juega? Lo que digo es que los jugadores, cuando van creciendo, van incorporando. Este fue al revés. Este al revés. Este jugaba de volante y Coco Basile, un buen entrenador, le descubrió su puesto. Cuando tenía 20 años, hoy con 30, no estaba para hacer la banda. Y dejó de ser y por eso lo compraron. No está para hacer la banda. Cuando gastaron la guita, lo que lo compraron, lo compraron porque jugaba ahí. No está para hacer la banda. Ahora Boca lo compra para decir que va a jugar atrás donde jugaba antes de los 20 años. Habrá que ver en qué posición está jugando ahora. Habrá que ver. Pero pará, porque si Pablo Pérez se quiere quedar, si Nández finalmente arregla. Y Barrios se queda. Tiene que decir el técnico. No, pero vuelve a pasar. Ya me veo venir al señor Juan Pablo Marrón en febrero. Los tres equipos de Boca. Diciendo, Boca tiene tres equipos y da las formaciones de los tres. Y vos diciéndole, no tiene ni uno. Porque vuelve a pasar lo mismo. O sea. Mirá, esto era Gaitán en Benfica. Antes de ir al Atlético de Madrid, antes de ir a China. ¿Sí? Gaitán en Atlético de Madrid. Perdón, en Benfica. Ahí es donde está. No está parado en la banda. Es un jugador, para mí, tan talentoso, con tan buen pie, tan buen pie, que, claro, estacionado sobre la banda, es donde él nace. Ahora, no es que hace únicamente la banda. Ah, qué golazo. ¿Qué hizo? Ah, qué golazo, como habló el ruso. ¿Vos por qué te pensás que es mi debilidad? ¿Por qué tengo debilidad por Nicolás Gaitán? Juega como me hubiera encantado jugar a mí en las pelotas. Mirá cómo arrancó. Por el otro y después por arriba. Hay que ver si hoy está para hacer eso. Es un pelantero importante. Tendría que jugar por Pavón. ¿Y qué hace con Pavón si vale 50 palos? ¿Qué hace con Pavón? No, Pavón no va a jugar. Mirálo acá. En mi equipo, Alfaro, hay que ver. Tiene que jugar por Pavón porque no tiene otro lugar para jugar. ¿A dónde va a jugar? Si no, jugará por la otra punta. En el último partido jugó detrás del 9. Sí. Gracias. En el Lions-Gifan. Fue triunfo 2 a 0. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Este extraordinario jugador. ¿Él dice gracias? Te estoy viendo la formación. ¿No entiende un carajo cómo usted quiere jugar a la pelota? Vos le ves un tispo y yo te digo de qué juega. En cuanto lo veo 10 minutos. Te estoy viendo la formación. Decir que Gaitán distribuye el juego es lo que tengo que decir que yo tengo pelo. Está vivo físicamente, es un monstruo. Yo tengo pelo. A mí me hablaba de Nicolás Gaitán y es como si me hablara de uno de mis cinco jugadores favoritos. Tengo debilidad por Gaitán. Desde que apareció en Boca que dije, qué bien juega este pibe. Después lo seguí en Benfica. En el Atlético de Madrid tuvo alguna dificultad con Simeone porque le pedían... ...y en la selección de la Copa América de Estados Unidos la rompió toda. La rompió toda en la Copa América de Estados Unidos. Y después cuando... ¿Por qué se seleccionó? ¿Por qué se seleccionó? Se transformó en 10 segundos un gran socio para Messi. Mirá, en el último partido, el 11 de noviembre del año pasado, el Dalian Chifán le ganó 2 a 0 al Chan Chunchatay. Sí. ¿Qué es el nombre de los equipos? Jugó a la Liga China, ahora sí. Jugó detrás del 9, que es el ecuatoriano Riazcos. ¡Vamos a los chinos! Bueno, está bien. El equipo formó con un 4-2-3-1. ¿Por qué lo mataron? Y en el centro de los tres, exactamente. ¿Por qué? ¿Te van a venir a buscar los chinos? Mirá que la mafia china te van a ir a buscar. Lo que estamos viendo es el Gaitán de hace seis años. El que en Benfica podía correr 50 metros con la pelota, limpiarlos a todos y hacer los goles que hacía. Después fue al Atlético de Madrid y Simeone le pedía que hiciera lo mismo, pero sin pelota también. Y se cansó un poquito más. Entonces, ahora ya con 30 años, que debe tener 30 años. 30 años exactos tiene, Gastón. 30 años. Debe tener una lectura del juego que le brinda la experiencia, el pie de siempre, y no tener la obligación de hacer la banda. Por la banda se corre, por el medio se piensa. Él va a encontrar el espacio para pensar en el medio, porque el talento se lo permite, Horacio. No tiene características de jugador pensador. Bueno, pero estoy viendo que en todas las formaciones de este equipo ha jugado en esa posición. ¿Detrás del 9? Detrás del 9. Detrás del 9. La derrota, por ejemplo, frente al Tianjin. La derrota de Pagani. No es la derrota del equipo. Entre otras derrotas. La derrota de Pagani. ¿De qué juega? De enganche. No, no, no. ¿Qué quiere que haga? No, no, no. Te lo voy a ver. No, no, no. El medio partido que juegue, este se ríe. Pero, ¿sabés lo que le derrío? No, no, no. Se ríe. Se ríe. ¿Vos sabés qué? Se ríe. Y yo te digo, veo a un jugador. Le veo a hacer tres jugadas y te digo, ¿cómo juega? Y así se hacía. Este no puede pensar en el medio. Porque un tipo que nació para correr. ¡Corre! Con Alfaro lo que sí puede llegar a pasar es que te arme el 4-4-2 y que él sea como Roa. ¿Viste? Que Roa en Huracán arrancaba por la izquierda. Arrancaba por el centro. Y se cerraba. Era el que organizaba el juego. ¿Por qué? Roa, Roa. Roa con Gaitán. Para vos te parecen Roa y Gaitán. No, no. Estás hablando de un ejército. Claro. El nivel de comprensión, Horacio, desapareció en la mención de para vos. Si el técnico fuera... Desapareció en el nivel de comprensión. No, no. Antes era alto o bajo, ahora desapareció directamente. Quiero decir, buenamente. Gaitán nunca tendrá característica de jugador organizador de juego. Gaitán está para definir, correr un gran delantero. Hizo golazos, hace golazos. De ninguna manera puede jugar de armador de juego. No puede jugarlo. Porque vos cuando no lo tenés a los 20, 22, 24, no lo vas a tener a los 30 de ninguna manera. No se cambian esas características, viejo. El tipo que tiene esas características nace así como jugador. No se inventa esas características. Mirá el lío que armaste, Chicho. Tremendo, ¿eh? Yo sigo encontrando partidos, ¿eh? Ah, bueno, en octubre... En octubre... En octubre... Bueno, claro, en el triunfo frente al Chan, Susunin... Me está cargando. No, vos sabés qué, me está cargando. Bueno, no. El piñón va para él. Yo, de pibe, la hincha de Chacho Susunin. ¿Qué era? ¿De Chacho Susunin? Es una falta de respeto, Horacio, en ese equipo. Pero no digas... Para venir los chinos, buscan agua. No estoy diciendo dónde estaba jugando. Jugó detrás del 9 también ese partido. Yo coincido con Horacio, ¿eh? Pero también digo, Horacio, que con el correr de los años, como marcaba Gastón, quizás a veces la falta de explosión que a veces pierden los jugadores, pueden ser reemplazadas por otros movimientos. Por talento. Y no solo físicos. Van a la farmacia y compran talento. El talento viene de la cura. Por eso, compran talento y dicen, guarda que no puedo correr, me compro dos kilos de talento y ahí cambia. No, no tiene talento, no, Horacio. No, el talento lo tiene. El talento lo tiene. El talento lo tiene. Pero para enfilar para el arranco de enfrente rápidamente y tratar de hacerlo. No, pero va, Horacio, es un juego que juega bien. Juega bien. Juega bien. Juega bien delantero. Es ofensivo y juega bien. Después el técnico lo pondrá a un lado. Pero juega detrás del 9, ¿eh? Eso no hay dudas en China. El 9 es, también, además de Riasco, juega Niasha Muschewski, que es de Zimbabue, de 31 años. Es el delantero de este equipo. ¿Cómo me gustaba ese pibe cuando lo veían Zinguawe? Bueno, son los futbolistas. No, me nombré. No, se nombré un jugador de Zimbabue. Zimbabue, se nombré un jugador así. Son los compañeros que tiene. Surgido Mamelode Sandow. ¿Qué va a ser? En ese equipo lo juega de esos. Claro, son los compañeros. ¿Cómo juegan esos tipos? ¿Cómo juega Chan-Ching-Win? ¿Cómo juega Chan-Ching-Win? ¿Quién sería, Horacio? ¿Chan-Ching-Win? No, el Chan-Suzunin. Chan-Ching-Win debe por afuera porque huele. El Chan-Suzunin. Pido piedad. No, pero son los equipos de la Liga de China que tiene esa formación. ¿Le puedo hacer una pregunta, Horacio? Sí, querido. Sí. ¿Cómo crees, Horacio, que va a jugar el Boca de Alfaro? No tengo la menor. A vos que no te gustan los números. No tengo la menor ni idea. ¿Por qué? Pero posicionalmente. El esquema decís vos. Vamos a decir, posicionalmente. Va a jugar con dos drateros. Es muy fuerte, es muy fuerte el título que pone la producción. Decir que Gaitán distribuye el juego es como decir que yo tengo pelo. Claro. Confirmado. Confirmado. Por primera vez, señores. Por primera vez en 15 años. El señor Horacio Pagani sostiene un título que la producción le pone. Era hora que le pusieras el cuerpo a algo que dijiste. Era hora. Y la hora que yo me voy a... Porque con el de Mohamed te hiciste distraído. Te vas a hacer un injerto. Con el de Mohamed y que llevó. Pará, pará, pará que estamos frente a la noticia del año. Una declaración hiciste. Te vas a hacer un injerto. Pero además con jospu y todo. No de eso que no le sirvió a este pibe, Juancito Cortés. Yo me voy a poner uno con pelo bien ensartado. Sale 150 lucas. Voy a hacer en plazos, en cuotas. Y me voy a poner los pibos. Con hondita. Con hondita. Te vas a poner el look en serio. Y voy a estar así. Antes me voy a mostrar una foto mía cuando tenía pelo. ¿Y la barba te la vas a dejar? La barba te la dejás. ¿Y Rubio así como estás? ¿Pero ya tomaste la decisión? Eh, no. ¿Vas a aparecer en las lunetas de los colectivos como Caruso Lombardi? La tengo que pensar. ¿Vas a aparecer en las lunetas de los colectivos? Eh, sí. Claro, podemos ser canje. Claro. Puede ser, eh. Pero te tiene que quedar como Caruso, ¿no? Te tiene que quedar... No número más amigos porque puede ir a un número de algunos amigos. Unos compartí con todos. Perdón, Chicho, que estás abajo del sol. Otro que... Vos descartás esto, Chicho, ¿no? De algún día aparecer... Absolutamente. ...en una luneta, ¿no? Una pérdida de tiempo, total. Una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Estar pensando en... Pero totalmente. Y hablando de China... No le vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Los chinos por Benedetto nos volvieron a preguntar. Por ahora no. A ver, en realidad no ha llegado nada a Boca. Se espera, y por la información que tenemos, que desde el entorno, que desde la representación de Benedetto, no tienen algo importante de China. Por ahora Boca no ha llegado más, repito lo que vengo contando hasta este momento. Oferta por Hernández del Cagliari, que fue rechazada. Oferta por Agustín Almendra del Napoli, y sé que puede llegar a haber algo del Inter también. Y que en ambos casos, si se llega a buen puerto la negociación, podría quedarse por un año más aquí a préstamo. Distinta es la situación de Valerdi, para mí la más complicada de todas. Y que esto se va a resolver seguramente durante el verano. ¿Cuál va a ser la decisión, más que nada, del propio jugador? Si va a aceptar quedarse en Boca. Entiendo con una sustancial mejora de un contrato, con una cláusula mucho más elevada de la que tiene. En caso contrario, si su deseo es emigrar, ejecuta la cláusula y se irá a jugar al Borussia Dortmund de Alemania. Mira, bueno, seguiremos este tema de cerca. Abrazo, Mariano. Dale, un placer, abrazo para ustedes. Yo quiero preguntarles a mis compañeros, a los que tienen capacidad de comprensión. ¿De qué jugaba Ortega cuando apareció en primera? Ortega, de win derecho. ¿De qué terminó jugando? En el enganche. ¿Se puede? ¿Ven? Que no tiene capacidad de comprensión. Estamos al aire. ¿Vos no escuchó el ejemplo de Ortega? Hice una macana ganada. ¿De qué hiciste una macana ganada? Sí, tiene que borrar algo. ¿Eliminame? ¿Querés eliminar? Sí, pero mantése mucho. ¿Qué querés? Se lo quise mandar a uno. ¿Esto querés que lo borre? No, no. Ese sí. ¿Querés que borre esto? Sí, pero si borre, borrase a todo lo que se lo mandé. Uh, esperá, ahora vamos. Gastón Edul, ¿cómo te va? A ver, en el previo no veo nada. Nos vemos a nosotros. Hola, Gastón, muchachos. ¿Cómo andan por allá? Bien, nosotros sorprendidos con lo de... Ah, pará, pará, pará. Sorprendidos con el brazo para mí. ¡Ah, ah, ah! ¡Inolvidable! Señores, estamos por vivir el momento del verano. Si ustedes creían que lo de Poncho cantando y tocando la guitarra era lo mejor del año, acá tenemos el nuevo modelo 2019 Horacio Pagani. Desplina para ustedes, Horacio New 2019 Pagani. No me quedas tan mal, eh. Es río, Horacio, ¿eh? Está filtrado, Horacio, ¿eh? El facha te van a decir, ¿eh? Mientras se soluciona el tema de la lista de difusión, Horacio, evidentemente enviaste a más de un contacto. Pero que es algo inconveniente lo que mandaste. Sí, sí, de cinco minutos. Pero lo mandaste a dos personas nomás. No, no, no a todas. ¿No? Hasta acá para abajo, no. Además, hace 20 minutos. Hubo dos que me dijeron que lo habían recibido. Bueno, dos solos. Se ve que son las últimas conversaciones que había escrito. Claro que lo haya mandado por otra vía. Sí, qué sé yo. Pero puede borrarlo, ¿o no? No, no, no. Hace 25 minutos, Chicho. Y es tarde, y es tarde. Bien, así quedaría Horacio. Ya es tarde. El Flogger es un Horacio Flogger, el que se viene en 2019. A ver, Horacio, mirá la cámara, Horacio. Ahí está. Que la gente vote. Pero no sonrisa. Si le gusta el Horacio Pagani, el Horacio Pagani 2000 de toda la vida, de no sabemos qué año, hasta el 2018. ¿De qué era elegiste ser calvo Horacio? Vote Horacio Pagani, ok. Si le gusta el de la derecha, a la derecha de su pantalla, señora, el Horacio Pagani New. El que se viene. El que se viene. De New Horacio Pagani. De no ser calvo a los 22 años. Bueno. Prematuro. Vote Horacio Pagani New. Señores, está abierto en... Hay una rueda deña. Tice Sport, arroba Tice Sport. Yo creo que tienen que poner esta encuesta para que la gente defina el look de Horacio Pagani. Ahí Gastón le está votando. Gastón vota, lo está siguiendo en las redes. Yo creo que el nuevo look de Horacio Pagani va a ser... Horacio en diferentes variantes con pelo, porque así como está, él decidió ser salvo a los 22 años. Están tomando para el churrete. Y después te estamos dando alternativas. A mí me gusta mucho Horacio. Me gustó la primera. La de abajo a la izquierda. La de abajo a la izquierda. Esa me gustó. Aparte el color este, rubio, ese, también. Como era rubio, yo antes. Muy bien. Yo creo que Guido Berkowicz está a favor de eso también. Guido, abajo a la izquierda. Sí. Sí. Ese es el que le gusta. ¿Qué nombre sería? ¿Qué corte sería ese, Guido? El moderno. Es Flodder. Guido, aparte me... Es un Kurt Cobain. Es un Kurt Cobain. No, es Tomasito. Es Kurt Cobain con Tomasito. Ah, es bueno. La pareja de Guido Zuller. Sí. Por ahí anda. Mirá. El último es muy fuerte. El último es muy fuerte. El último es Hulk. El Capitán Garfield. Me están cargando. No, el último sos el Capitán Garfield. No, no, pero mirá, me voy a hacer el de abajo a la izquierda. Vas a hacer Flodder un día. Un canje interesante, me voy a hacer eso. De pagar 150 lucas al canje pasaste. Sí, no. Evidentemente... No puedo pagar 150 lucas para esa gilada. No, gilada, gracias. Te va a cambiar la vida, ¿no? Mirá la pinta que tenés. A ver, si sabés que pasés un tipo de 45 años. Te voy a mostrar una foto mía con pelo. Bueno, pero tenías 22 años. 17. Bueno, ahora la vamos a ver. Hacemos la pausa, ¿les parece? Vale. Y atención con esta declaración que va a hacer ruido nuevamente.